Félix, ¿cómo ves cómo no ser parte de este espectáculo del horror? Es casi inevitable, la gente lo va a seguir haciendo, pero ¿qué podemos hacer? Los medios, no publicar, por lo menos este medio, somos muy rigurosos en eso, no publicamos ese tipo de imágenes, ni videos, ni siquiera nos atrevemos a borrarle el rostro por lo delicado, dependiendo por supuesto de la situación, tenemos que analizar, pero sí se está volviendo ya esto incontrolable. Alex, Félix, buenos días. Muy buenos días Luis, muy buenos días al auditorio, qué gusto saludarlos. Fíjate que este es un tema que aquí hay un caldo de cultivo muy interesante, lo digo con respeto, en el sentido de que es un fervor primero que se causa dentro de la población debido a la inseguridad que padecen, porque leyendo las notas de los casos que han sucedido, hay un mismo factor común, primero un problema social fuerte, de un sentimiento de injusticia en el que viven constantemente, y vaya, basta con que se prenda un cerillito, por pequeño que sea, y causa todo un incendio, ¿no? Pues es como decir, bueno, cuando hay hierba fresca, pues difícilmente se puede provocar un incendio en el bosque. El tema principal, Luis, insisto, tiene mucho que ver con la misma inseguridad en la que están viviendo en esas poblaciones. Lo hemos padecido, recuerda aquel audio que tuvimos años atrás donde decían que Hermosillo estaba sitiado por una serie de personas que venían en camionetas y gentes armadas, y bueno, pues Hermosillo no salió a las calles porque ese fin de semana estaba sitiado Hermosillo, ¿no? Que fue un audio que circuló vía WhatsApp. Creo que en ciertas sociedades hemos evolucionado en el tema de las noticias falsas, le hemos puesto mucha atención, ha habido mucha difusión por parte de los medios de comunicación en ese sentido, donde ya se va poco a poco controlando, ¿no? Pero aquí también, incluso sería un tema para este Emilio Hoyos, ¿no? El análisis de cómo cuando no hay creencia o no se creen las instituciones por un problema repetitivo de una injusticia social que se siente dentro de la población, pues obviamente la gente empieza a tomar justicia por su propia mano y basta con la poca o pequeña difusión que se dé a través de redes sociales para que esto, pues obviamente, tenga la fatalidad que vimos, ¿no? ¿Qué nos recomiendas a nosotros los ciudadanos, a quien escucha, a quien ve? Porque yo sé que me van a decir muchos, es que es la impunidad de la gente, de la autoridad, la rabia, pero pues somos los primeros responsables, ¿no crees? Sí, yo estoy de acuerdo, Luis. Sin embargo, te repito, habría que hacer un análisis un poco más de profundidad debido a que sí tiene que ver mucho el factor de cómo perciben su seguridad estas poblaciones. Si lo vemos, bueno, pues no sucedió en Monterrey, ¿no? No sé si me explico, lo estoy diciendo ya, lo subo a un estrato social distinto. Está sucediendo en poblaciones donde la injusticia y el sentimiento que se ha generado en esas poblaciones ha provocado que ellos lleguen a hacer justicia por su propia mano. No lo justifico. Sin embargo, nada más lo doy como un análisis. El punto es que sí es recomendable que tengamos mucho cuidado con la información que está circulando en redes sociales. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero verificar la fuente. ¿Quién lo está diciendo, no? Hay muchas formas de verificar la fuente. Podemos revisar en Google, a ver si hay otra información, revisar alguna otra red social, si algún medio de comunicación con seriedad está hablando respecto al tema. Obviamente, tomar la decisión inmediatamente de no continuar difundiendo este mensaje. Recuerda que somos los propios ciudadanos quienes damos fuerza a la difusión de los mensajes. Claro, en su debida dimensión, recordemos también que gracias a las redes sociales, aquí en Hermosillo, se logró dar con un posible secuestrador. Y eso prácticamente hace menos de un año, Luis. Obviamente, ¿por qué? Porque la gente conocía la fuente. Sabían que la señora que estaba haciendo uso de las redes sociales respecto a que estaba esta persona merodeando e intentó secuestrar a una niña, pues era cierto, ¿no? Y se le empezó a dar una difusión tremenda que logró dar con el secuestrador, gracias a la difusión que se le dio. Pero te repito, lo primero que debemos de hacer en redes sociales, y sobre todo en WhatsApp, es quien me está enviando el audio. Oye, si me lo está enviando mi tía, que es la que siempre me envía todas las cadenas que le llegan a ella, bueno, pues difícilmente puede ser una fuente creíble. Si me lo está diciendo alguna persona que trabaja en alguna institución de Procuración de Justicia, bueno, pues aún así todavía tendría que entrar a verificar si efectivamente hay más información respecto a eso antes de compartirlo, ¿no? Tomamos en cuenta que basta con que vaya un problema, digo, si vemos esto como un problema social, pues basta con que alguien prenda un cerillo para que esto se convierta en un incendio, ¿no? Pero creo que sí es muy importante también, Luis, y sería muy responsable hacer un análisis desde la perspectiva en materia de seguridad, porque es muy importante ver el contexto de lo que están viviendo también las poblaciones, ¿no? Totalmente. Entonces, más responsabilidad, Alejandro. Totalmente, Luis, recuerda que somos responsables de la información que compartimos y finalmente ya lo hemos vivido aquí, incluso, bueno, pues aquí la Fiscalía General también recuerda el caso de la persona que compartió un audio que presuntamente era falso y bueno, pues también la Procuraduría lo decidió, ¿no? ¿Cómo llegó a dar con esta persona que originó la cadena de mensajes? Lo que sí es importante, insisto mucho, que si nosotros no compartimos la información, la información se muere, y eso es muy importante decirlo. El poder está en manos de la persona que decide o no compartir la información que le está llegando, ¿no? Y es muy importante que seamos socialmente responsables al no compartir información que es falsa. Creo que, por lo menos aquí en Hermosillo, ya estos casos se han ido prácticamente a cero y hemos logrado que la gente empiece a despertar respecto a estar compartiendo noticias falsas tanto en redes sociales como WhatsApp, ¿no? Me gusta lo que dice. Si no compartimos la información, se muere. Debemos ser más responsables. No contribuir entonces a esta cadena de espectáculo repulsivo que, insisto, puede haber... Yo todavía tengo la imagen, en verdad, grabada de los WhatsApps que circularon de Puebla que fue el mismo día del WhatsApp del calcinado de Cajeme que los dos iguales de repulsivos, en verdad, parecían a esta película pero no, era la realidad. No cualquiera está... Imagínate los niños o que lo hayan visto, los adolescentes, es decir, ¿qué efectos puede traer esto? Igual ya lo platicaré con, pues, algún especialista en esto que vamos a hablar también de bullying. Hoy aquí en Proyecto Puente viene un especialista en la materia y ya hablaremos de estos, los efectos nocivos pero la imagen sí tiene, pues, de alguna manera mucho peso, Alejandro. Claro, recuerda que finalmente a través de todas estas cadenas y más sobre todo por WhatsApp que recuerda que no tiene un esquema de filtrado, digamos, este... que lo haga directamente la red social porque si eso lo subes a Facebook basta con que lo denunciamos y lo bajan, ¿no? Este... Pero pues las personas empiezan a compartir y muchas veces lo suben a grupos en grupos incluso familiares donde hay menores de edad y, bueno, sí, esto causa un impacto terrible en un menor de edad de estar viendo cómo queman vivo a una persona, ¿no? O cómo la linchan o cómo la golpean, en sí. Este... Creo que, insisto, el primer punto de... de bloqueo y de filtro es la responsabilidad y es el autocontrol el que nos va a llevar que no se difunda este tipo de información. Y en segundo término, bueno, tú ya lo dijiste ya vimos que pasó y fue derivado de una desinformación bueno, pues no sigamos este... compartiendo esta información no tiene ningún impacto de carácter social o decir, bueno, ¿cuál es el beneficio social de estar compartiendo estas imágenes de una persona que fue quemada viva, ¿no? O que fue linchada, golpeada, mutilada, en fin, o sea, creo que eso es muy importante que como ciudadanos tomemos el autocontrol de no compartir este tipo de sucesos, ¿no? Porque, pues, no solo no abunan a un ambiente social sino que podemos hacerle llegar esta información a menores que sí les puede causar un impacto que te lo puede decir un psicólogo con más precisión pero sí les causa un impacto terrible terrible, de verdad Luis, tú cierra los ojos y esa imagen la tienes pero bien grabada en el cerebro o sea, es muy fuerte, ¿no? Totalmente, totalmente, Alejandro pues ahí está la recomendación y me quedo con eso si no compartimos la información se muere e insisto todavía yo pienso en la imagen imagínate si así está uno que es que trabajamos con la información que, pues, tenemos la obligación de estar analizando todos los sucesos que vamos a poner al debate imagínate cómo estará cómo pudiera estar alguien que pues no está preparado o no tiene ese esa, vamos a decirlo costumbre no está formado educado para lidiar con esa situación está en verdad terrible muchas gracias, Alejandro Un fuerte abrazo, Luis excelente día Igualmente fuerte abrazo Alejandro o Félix especialista en temas de redes sociales la buena noticia ayer